Entonces, vamos a ver transferencia de masa con reacción química. Para eso, en esta presentación, como es una presentación muy global, o sea, que la he utilizado en otro tipo de trabajos, ¿verdad?, o de presentaciones, pues al principio nos habla de los antecedentes, o sea, generalidades de la difusión. Nos establece, por ejemplo, la ley de Fick, que ya la hemos estudiado, donde pues definimos que la densidad del flujo molar, el flux molar, por ejemplo, es igual al coeficiente de difusión multiplicado por una fuerza impulsora. La fuerza impulsora, pues viene siendo una diferencia de concentración. Y esto, pues se ve afectado por una resistencia. La resistencia, pues es, digamos aquí, por ejemplo, en este esquema, pues es el espesor de esta membrana en la cual se está llevando a cabo la transferencia, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, la diferencia de concentración está expresado también en términos de fracciones molares, ¿sí? Aquí tendríamos una concentración total y lo que está cambiando, pues es la fracción. Puede ser una fracción molar o bien puede ser una fracción másica. Este triángulo invertido es una función matemática que se le denomina nabla, que básicamente lo que nos indica es que es una diferencial con respecto a los ejes coordenados correspondientes. Entonces, si consideramos aquí coordenadas rectangulares, sería la diferencial de la fracción molar, por ejemplo, con respecto a X, más con respecto a Y, más con respecto a Z. Nosotros, al final de cuentas, pues nada más trabajamos en una sola dimensión, que podría ser X, por ejemplo, ¿sí? Eso, pues bueno, esto cómo se lleva a cabo la difusión, donde, pues por ejemplo, en este caso, como no hay gradiente de concentración, no habría difusión. Aquí, pues sí hay un gradiente de concentración. Tenemos las moléculas de color rosa muy concentradas en este punto 1, en el punto 2 no tenemos, entonces, pues van a migrar partes de ellas hasta este lado, hasta alcanzar un equilibrio. O sea, esto de que se ha alcanzado el equilibrio implica que ya no hay migración de las moléculas, no, se sigue habiendo. Pero así como hay moléculas que viajan de izquierda a derecha, hay moléculas que viajan de derecha a izquierda. Y cuando se alcanza el equilibrio, el mismo número de moléculas que están viajando de izquierda a derecha, es el número de moléculas que están viajando de derecha a izquierda. O sea, eso es un equilibrio dinámico. Hay diversos tipos de difusión, la difusión ordinaria, térmica, debido a la presión, una difusión forzada, difusión de Knudsen y difusión superficial. Hemos hablado brevemente de ellas en algún momento. La difusión molecular, pues vimos en un momento dado, de que esto puede deberse simple y sencillamente por el empuje de las moléculas de un fluido, vamos a decir, de un líquido sobre otro líquido, o bien que estas moléculas se vayan difundiendo o vayan viajando a través de las moléculas del otro fluido. Como aquí teníamos el caso del agua con el etanol, ¿sí? Donde hay un efecto, o sea, el agua como es soluble en el etanol, pues puede viajar a través de las moléculas del etanol. Y aquí en este caso, pues estábamos considerando que el agua, pues como es este, tiene más densidad que el etanol, pues aquí ocupa este volumen que es más pequeño, ¿sí? Porque tienen cantidades iguales de agua y de etanol, 100 kilogramos. Y entonces al momento que quitamos esta barrera, pues va a haber un desplazamiento del agua de aquí hacia acá, simple y sencillamente por empuje, si no fuera soluble el agua en el etanol, pero al ser soluble, pues asimismo va a haber una difusión de las moléculas del agua a través de las moléculas del etanol. Y esto está representado, pues, por esta ecuación que tenemos aquí. Y en concentraciones diluidas, pues bueno, se puede omitir ese empuje, el simple empuje que podrían tener las moléculas de agua en el etanol. Y nos reducimos a tener esta, que es la, pues otra vez vendría siendo una especie de la expresión de la ley de Fika. Hay difusión a través de los espacios porosos de un lecho empacado, o sea, ya sea una difusión externa o interna a través del sólido, ¿sí? ¿Sí? Donde, pues aquí tenemos otros factores que incluyen, como es la fracción de espacios vacíos representado con épsilon, la tortuosidad, que es el camino que siguen las moléculas a través de los espacios vacíos de las partículas sólidas. Eso es, pues básicamente lo que tiene el inicio. Bueno, entonces, cuando ya nosotros fijamos esto de manera diferencial, así como en transferencia de momentum, en transferencia de energía, pues es necesario establecer condiciones límite. Por ejemplo, una de ellas, pues puede ser concentración en una frontera. Cuando Z es igual a cero, la concentración de A es igual a cero. Bueno, si consideramos una difusión a través de una película gaseosa y esta molécula de A va a llegar a un catalizador y tenemos una reacción instantánea, pues ahí en el límite de la frontera, pues la concentración de A, pues sería igual a cero, porque inmediatamente que toca el catalizador, pues desaparece y se transforma en un producto. Otra condición frontera es que tenemos un flux, ¿sí? En la frontera, o sea, por ejemplo, en la pared de una tubería, pues ya no habría movimiento, o sea, no habría migración de las moléculas de A. Entonces, ahí se podría decir que el cambio de la concentración de A con respecto a R es igual a cero cuando estamos en el límite de la tubería. Podemos considerar que el flujo molar, flux molar, en una superficie es igual a la velocidad de reacción y entonces se establece esta condición frontera, que puede estar representado de esta forma. O sea, hay que recordar que un flux en la frontera, de acuerdo a lo que ustedes vieron de, o que me dijeron hasta una infografía así muy detallada de los diversos teorías propuestas para la transferencia de masa interfacial, pues la transferencia de masa interfacial está dado por una constante, un coeficiente local de transferencia de masa multiplicado por una diferencia en la concentración, que generalmente, pues es la concentración de A, vamos a decirlo de alguna forma, en el cuerpo del gas, lo que tuviéramos en el gas, menos la concentración de A en la interfase. Y así es como podemos calcular un flux en la frontera. Podemos tener otra condición frontera, que es plano de simetría, así como cuando consideramos lo del sólido semifinito, tanto en transferencia, bueno, así como lo hemos visto en transferencia de energía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el procedimiento general para poder hacer, establecer la difusión molecular en estado estacionario, donde no tenemos reacción, pero sí difusión, pues es, por ejemplo, efectuar un balance de moles inicial de una especie A en particular. Sin embargo, pues esto lo podemos omitir, estas partes de acá, porque simple y sencillamente reemplazar lo que es la ley de Fick. Establecer las condiciones frontera. Con esas condiciones frontera tenemos una ecuación diferencial, que las resolvemos de manera general. Una vez que tenemos esa solución general, con las condiciones frontera, calculamos las constantes 1 y la constante 2, y tendríamos la solución particular para nuestro problema. Entonces, así es como lo resolvemos de manera general. Esto tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, podemos relacionar a los diversos tipos de mecanismos de transferencia. Transferencia de energía, transferencia de momentum y transferencia de masa, y conjuntarlos todo esto en diversos números adimensionales. Por ejemplo, nosotros podemos determinar el coeficiente local de transferencia de masa para un caso en específico a partir del número de Sherwood, donde el número de Sherwood, a partir de esta correlación empírica, en la cual tenemos al número de reinos, que lo podemos calcular mediante variables medibles, como es velocidad, densidad, diámetro de partícula, viscosidad, y el número de Smith, que es la viscosidad entre la densidad por el coeficiente de difusión, que son propiedades ya del fluido, del solvente como tal, podemos determinar el número de Sherwood, y de aquí, como conoceríamos el diámetro de la partícula del gránulo, por ejemplo, el coeficiente de difusión de A sobre B, podríamos, por un simple despeje, estimar el valor del coeficiente local de transferencia de masa. Eso es un ejemplo. Aquí, en otro caso, pues si consideramos aquí una reacción de isomerización, o sea, transferencia de masa a una partícula, donde, una vez que se hace esa transferencia de masa, y llega a la partícula A, al reactor, y sufre, perdón, al catalizador, y sufre una reacción de isomerización, inmediatamente se transforma en R. Se considera aquí, por ejemplo, que la etapa controlante fuera la reacción superficial, entonces, el modelo matemático de la ecuación de velocidad de reacción estaría dado de esta forma, donde Kr, pues es la constante de velocidad de la reacción superficial, Ka mayúscula, es la constante de absorción de A, Kr, la constante de absorción de R. Aquí está ya dado sobre la superficie, algo que no podemos, pues bueno, pues este, podemos determinar. Haciendo una simplificación aquí, pues si la temperatura es muy alta, entonces la absorción se hace, se debilita, y entonces este término de acá, pues sería mucho menor que 1, y simple y sencillamente tendríamos que la ecuación de velocidad de reacción sería igual a Kr, pues sea. Con las condiciones frontera establecidas, así por ejemplo, que el flux en la superficie es igual a la velocidad de reacción, pues este, podemos llegar a resolver, poner todo en términos de propiedades medibles, ¿sí? Y entonces, pues tendríamos este, pues esta solución, el flujo molar estaría dado en estos términos, ¿sí? Donde tenemos aquí una, este, diversas constantes. Esta constante Kr, pues es una constante de N, ¿cómo se llama de la reacción química? Kc, pues sería una constante de difusión. Entonces, si la reacción fuera muy rápida, o sea, fuera una reacción, este, pues vamos a decir muy rápida, o prácticamente instantánea, la Kr, la constante de velocidad de reacción, sería mucho mayor que la constante de difusión de A. La ecuación seguiría siendo de primer orden, pero aquí, este, si la reacción es rápida, entonces todo está influido a partir de la constante de difusión. La constante de difusión, pues va a depender, por ejemplo, del tamaño, del área de contacto, área superficial, va a depender del movimiento que tengamos de las partículas, o sea, turbulencia o no. Entonces, si la reacción es rápida, yo puedo hacer diversos experimentos cambiando el tamaño de la partícula, de los lechos empacados, puedo cambiar el flujo, puedo cambiar la velocidad de agitación, si tuviera eso. Por ejemplo, yo observaría que la velocidad de reacción está cambiando. Eso quiere decir que mi proceso está regido por la difusión. Yo estoy mejorando la difusión, y por lo tanto, la velocidad del proceso aumenta. Por otro lado, si la reacción es lenta, entonces Kr es mucho más pequeño que Kc, y nos vuelve a quedar una ecuación de primer orden. Sí, está bien, pero esta constante no se ve afectada por el tamaño de partícula, por el tipo de agitación, por la velocidad de los flujos que se puedan tener, y entonces, aunque yo varíe todo eso, la velocidad de reacción permanece constante, y yo ahí me podría dar cuenta de que mi sistema, mi proceso, está regido por la reacción química, o sea, una reacción lenta. No vamos a llegar hasta este punto, vamos a hacer unas cosas más simples, ¿no? Pero eso es nada más como una especie de introducción, hasta dónde es que nosotros podríamos llegar en el análisis de transferencia de masa con reacción química. Entonces, para hacer el análisis de reacciones fluido-fluido, o sea, no estamos considerando ahí, pues, no sé, o sea, hay como que reacciones en sitios catalíticos todavía, o sea, que tuviera que ver una difusión interna a través de los foros del catalizador. Esta, en esta primera aproximación, pues, bueno, ¿dónde estudiamos las reacciones heterogéneas fluido-fluido? Pues, puede ser para, este, mejorar la cantidad de producto que estamos nosotros deseando, ¿sí? Este, en otro caso, pues, puede ser para eliminar un componente no deseado, o sea, por ejemplo, ahí, este, tenemos gases contaminados con, o, pues, valga la redundancia, con algún componente orgánico que lo vamos a eliminar. Puede ser, este, mediante un proceso de absorción química, donde, pues, puede ser una simple absorción, o bien una, una, una absorción con reacción química. Ejemplos, queremos eliminar CO2, pues, lo podemos hacer reaccionar con soluciones acuosas, de sales carbonatadas, de hidróxidos, de etanolaminas. Quiero eliminar, por ejemplo, óxidos de azufre, pues, igual con soluciones acuosas, de hidróxido de sodio, de ozono, de dicromato, de este, o cromato ácido crómico, hidróxido de potasio, en el cual, por ejemplo, el CO2 se difunde, este, lentamente en la solución acuosa, pero, pues, reacciona rápidamente con los hidróxidos, con las etanolaminas, entonces, podemos incrementar la, este, eliminación del CO2, o de cualquier otro compuesto, con estos reactivos. Voy a mencionar un caso. ¿Qué factores van a influir en las reacciones, en este tipo de reacciones? La expresión global de velocidad, donde se está considerando tanto la difusión, como la reacción química, la solubilidad de equilibrio, o sea, cómo va a ser la transferencia de masa interfacial. Existen diversas, este, correlaciones, aproximaciones, y todo eso. Aquí, por simplicidad, escogemos la ley de Henry, ¿sí? Entonces, con la ley de Henry, vamos a representar, el, la transferencia de masa interfacial. Y otra cuestión, que no nos involucra en este momento a nosotros, es el esquema de contacto, o sea, qué tipo de rector, yo debería de utilizar, dependiendo, la, la, el proceso que se esté llevando. Por ejemplo, si el proceso está regido, mediante la reacción química, pues, a mí me convendría utilizar, un tipo, un cierto tipo de rector. Si está regido, por este, la difusión, o sea, que la etapa controlante sea la difusión, entonces, yo tendría que cambiar, el rector, y utilizar otro distinto, ¿no? Al, al, al otro caso, ¿sí? Esto, pues, no, no, no nos incumbe en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. En este caso, vamos a tener, en el caso de estudio, vamos, que vamos a tener, es una reacción catalítica, donde A y B se difunden. A es el reactivo, B es el producto. Para que la reacción se lleve a cabo, la molécula de A se tiene que difundir a través de una película, una película gaseosa, utilizando la aproximación de la teoría de la película para la difusión. Entonces, A se va a difundir del cuerpo, del fluido, puede ser del cuerpo del gas, hablemos que A es un gas, para homogenizar, pudiera ser un fluido, no se pudiera ser un líquido. Entonces, A se va a difundir, desde el límite de la película, hasta la superficie del catalizador. Se va a difundir de izquierda a derecha. Va a llegar a la partícula del catalizador, y va a reaccionar, y por cada molécula de A, se van a producir dos de B. Una vez que se forma B, pues B se va a difundir, de la superficie del catalizador, hacia el límite de la película. Vamos a hacer el análisis, considerando únicamente, qué pasa con A. En el caso de B, pues ocurriría el sentido contrario, a una velocidad dos veces más rápida, por el caso del coeficiente estequiométrico, que tenemos aquí. Entonces, en condiciones de estado estacionario, por cada molécula de A, que se difunde hacia el catalizador, va a haber dos moléculas de B, que se difunden en sentido contrario. O sea, que NB va a ser igual a menos 2A. El signo negativo, lo que nos indica, es que los flujos van en sentido contrario. ¿Sí? Y recordando la ecuación general de difusión molecular, que la cual, pues expresamos previamente, pues vamos a decir, que tenemos esta ecuación. Donde tenemos aquí un cambio en la fracción molar, yo estoy expresando la fracción molar con Y. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en fase gaseosa. Y tenemos aquí un empuje, vamos a decir lo que les llamaba un empuje, un movimiento, provocado por las cantidades de A y de B. Entonces, sustituyendo, yo previamente definí, analicé, y NB es igual a menos 2A, lo sustituyo en esta ecuación. Puedo resolverlo. Aquí considero que la concentración de A, bueno, más bien la concentración total del gas, es constante. Asumiendo que el proceso se lleva a cabo a presión constante, y a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, con la ley de gases ideales, yo puedo determinar esta concentración, y esa permanece constante, la total. ¿Sí? Lo que cambia es la concentración de A, y cambiaría la concentración de B, pues por esto que tenemos aquí, y por la reacción química. Entonces, yo resuelvo, e integro, y voy a llegar a esta expresión, donde esto sería para una reacción superficial instantánea. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que YA2, o sea, Y, la fracción molar de A, en este punto, en el punto 2, es igual a cero, ya que A no va a existir sobre la superficie catalítica. Inmediatamente que llega aquí, se transforma en dos moléculas de B. Entonces, por eso digo que, una condición frontera, cuando X, vamos a decir, bueno, en este caso Z, es igual a delta, YA2, es igual a cero. Entonces, resuelvo, y me queda esta expresión. En el otro caso, cuando la reacción superficial es lenta, entonces, yo tengo que asumir lo siguiente, voy a tener una reacción de primer orden. Y entonces, como yo establecí previamente, que en la frontera, el flux de A, en la frontera de la superficie catalítica, el flux de A, era igual a la reacción química. Yo la reacción química, la considero aquí, que es de primer orden, digo simplemente que es K1 por C A. En términos de las fracciones molares, pues digo que es igual a K1 por C, concentración total, por la fracción molar de A, donde K1', pues es la constante de velocidad de reacción de primer orden, dado en unidades de metros sobre segundo. O sea, aquí estamos considerando que, pues, un tanto distinto a la reacción química como tal, porque así lo estamos expresando nosotros, ahí en términos de la superficie, de la longitud que pueda tener, el espacio donde se lleva a cabo la reacción. Como aquí yo estoy considerando que cuando Z es igual a 2, Y A es igual a Y A2, entonces, sustituyendo términos y todo esto en el estado estacionario, o sea, yo voy a decir que N A cuando Z es igual a delta, pues es igual a N A. Entonces, sustituyo términos, integro, y esta cuestión que tenía yo acá, de Y A2, ahora Y A2, pues podemos ver que vale N A entre K1 por C, es lo que voy a sustituir aquí. Y con eso, este, ya tendría yo el flux de A, para una reacción superficial lenta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado esta parte, cuando la reacción superficial es rápida, ya 2 vale 0. O sea, este término de aquí, pues prácticamente se omite. Como ahora la reacción es lenta, pues aquí esto sí va a tener un valor numérico. Entonces, con esto, viene el siguiente problema. que A puro se difunde desde un punto 1, donde se tiene una presión total, que es igual a la presión parcial, porque se alimenta puro, de 101.32 kilopascales, o sea, es igual a una atmósfera. Y se va a difundir hasta el punto 2, que es donde está la superficie del catalizador, que tiene una distancia de 2 milímetros, el espesor de la película, en la cual se lleva a cabo la transferencia de masa, es de 2 milímetros. En el punto 2, el gas va a reaccionar, y va a reaccionar con la estequiometría que comentamos previamente. Una molécula de A reacciona para darnos dos moléculas de B. Una vez que se forman las moléculas de B, pues se van a difundir en sentido contrario hasta el cuerpo del gas. Y se considera aquí que es un estado estacionario. La presión total, P, es igual a 101.32 kilopascales, o sea, lo que comentamos anteriormente, la presión es de una atmósfera. Y tenemos que la temperatura es de 300 Kelvin, y la difusión de A en B es de 0.15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, hay que calcular Y a 2 y Na para una velocidad instantánea de reacción, y lo mismo para una reacción lenta, donde K1 es igual a 5.63 por 10 a la menos 3. En el caso del inciso A, pues como tenemos una velocidad instantánea de reacción, pues automáticamente Y a 2 vale 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular Na. ¿Cómo vamos a calcular Na? Con la ecuación, una de las ecuaciones que vimos previamente, en el cual, cuando tenemos una reacción superficial y instantánea, Na, pues sería igual a esto que tenemos aquí. ¿Qué conocemos de datos del problema? Conocemos el espesor de la película, que es de 0.002 metros, o sea, era 2 milímetros. Conocemos el coeficiente de difusión de A en B, que es de 0.15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. La fracción molar inicial, en el límite de la película, ¿sí? Donde Z es igual a 0. Que, pues bueno, como esa es un gas A, el gas A es puro, pues la presión parcial de A es igual a la presión total, y esto es 1. Y como tenemos una reacción superficial instantánea, en el otro extremo de la película, donde Z es igual a delta, que está en contacto con el catalizador, pues ya 2 vale 0. Nos haría falta determinar la concentración total. Esto lo hacemos con gases ideales, donde considerando gases ideales, pues la concentración total es igual a la presión entre RT, donde la presión, pues nos decía que era de 101.32 kilopascales, R, pues buscamos la constante universal de los gases en términos de las unidades de presión y de volumen. Por ejemplo, aquí sería 8.314 pascales por metro cúbico entre kilogramo mol Kelvin, las temperaturas son 300 Kelvin, sustituimos y encontramos que la concentración total, que va a permanecer constante, porque la presión y temperatura permanecen constantes, pues es igual a 0.0406 kilogramos mol por metro cúbico. Sustituimos estos valores y entonces vamos a encontrar que el flux de A es igual a 2.112 por 10 a la menos 4 kilogramos mol de A por segundo por cada metro cuadrado. Aquí, si tuviéramos nosotros el área superficial, el área de contacto del fluido A, del gas A con la superficie del catalizador, pues simple y sencillamente lo multiplicamos por esa área de contacto y ya tendríamos un flux en unidades de kilogramos mol sobre segundo. Para el inciso B nos dice que la reacción superficial es lenta. Por consiguiente, la ecuación que yo tendría que utilizar es esta de aquí, donde, pues ya conocemos los valores especificados en el inciso anterior, donde determinamos la concentración total, que es esta, lo determinamos a partir de gases ideales, por datos del problema conocemos el espesor de la película, el coeficiente de difusión, la fracción molar en el punto 1, que es igual a 1 porque se alimenta a puro, y la constante de velocidad de reacción, que es de 5.63 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Entonces, para poder resolver este problema, pues se vuelve un tanto iterativo o bien se llama de aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque mi solución NA está también dentro de esta ecuación. Entonces, yo tendría que sustituir valores o bien proponer valores de NA, sustituirlos en esta expresión y que el valor que yo propongo de NA sea el mismo que estoy calculando. ¿Sí? Esto, pues puede ser mediante métodos numéricos, mediante aproximaciones, ahí rutinas de optimización, ¿sí? Que lo pueden desarrollar pues con lo que hayan aprendido en métodos numéricos o bien con la calculadora. De repente dicen que hay una calculadora que pueden utilizar una función de Solver y que les puede dar el resultado, pues está bien. ¿Sí? Entonces, se proponen valores de NA así sucesivamente hasta que el valor que yo propongo aquí es el mismo que se calcula. Queda a forma de comprobación de que el valor de NA pues sería 1 por 10 a la menos 4, 1.004 por 10 a la menos 4 kilogramos moldear segundo metro cuadrado. obviamente aquí como la reacción superficial es lenta pues este el flux que tenemos en el inciso B debe ser más pequeño que en el inciso A. ¿Sí? Entonces, comparamos 1 por 10 a la menos 4 contra 2 por 10 a la menos 4 y efectivamente pues es más lenta el proceso en el inciso B con una reacción superficial lenta. ¿Qué va a quedar ahora de tarea? Primer tarea van a cambiar la composición. ¿Sí? Ya no se va a alimentar gas puro sino van a ir cambiando y van a poner por ejemplo pues en el primer problema porque pues resolverían tanto el inciso A como el B una fracción molar de punto 2 en el segundo problema una fracción molar de punto 4 en el siguiente problema una fracción molar de este de punto 6 y finalmente en el último problema pues de punto 8 y ver cuál es la evolución cómo va cambiando el flux de A cuando la velocidad de reacción es instantánea y cuando es lenta conservando constante todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues simple y sencillamente aquí donde en este caso teníamos que ya 1 pues era igual a 1 pues lo van a cambiar lo van a poner punto 2 punto 4 punto 6 punto 8 y vemos qué sucede con el flux lo mismo pues para el inciso B ¿verdad? Donde aquí donde tenemos Y1 que era igual a 1 pues lo van a cambiar a punto 2 punto 4 punto 6 y punto 8 y vemos qué sucede con ese flux y adicionalmente pues tenemos que ver qué sucede con el valor de IA2 ¿cómo calculamos IA2? Pues IA2 es Na entre K1 por C ¿qué es IA2? es la concentración de A sobre la superficie del catalizador ¿sí? Entonces, esa es la tarea la primer tarea que tienen que realizar ¿qué es IA2? ¿qué es IA2? ¿qué es IA2? ¿qué es IA2? ¿qué es IA2?